Fíjese que la tasa de sindicalización ha sufrido un estancamiento en nuestro país, situándose en un 20,6% durante el 2018. Se estanca, digamos, entre lo que sucedió en el año anterior. Cifras que se dan a conocer a dos días de la conmemoración del Día del Trabajo. Para profundizar en este y otros temas, nos acompaña la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, 20,6% se estanca la tasa de sindicalización y, de alguna manera, uno diría coincidencia o no con los dos años que ha sido la aplicación, en gran parte, digamos, no en todo, en sus inicios, de la reforma laboral del gobierno de Michel Bachelet, que justamente uno de los objetivos apotaba aumentar la potencia de los sindicatos y, finalmente, también la tasa de sindicalización. ¿Cómo me explican esa cifra? Mira, yo creo que lo primero, para quienes somos parte del Consejo Superior Laboral, es lamentable que las cifras se hayan filtrado. Acá hay un informe que se construye con diversos indicadores. Uno de ellos tiene que ver con la tasa de sindicalización, otros tienen que ver con la tasa de negociación colectiva, los efectos que ha tenido el derecho a huelga, entre otras materias. Y ese informe recién va a emanar, el informe definitivo, ahora a finales de mes para ser presentado al Parlamento y al Ejecutivo, tal cual como lo mandata la ley. Por lo tanto, lo primero que nosotros queremos señalar es que lamentamos que estas cifras se hayan dado a conocer. Y la pregunta que uno se hace es, ¿a quién le conviene que estas cifras se den a conocer justo previo al primero de mayo? Claramente no es al mundo sindical, porque hoy día se nos obliga a tener que estar hablando... Haciendo un punto, ¿las cifras están correctas o no? Las cifras, lo que el informe... Es que yo creo que en eso hay que ser súper cuidadosos, porque si uno mira el informe solo respecto de un ámbito, es decir, tasa de sindicalización o, por poner un ejemplo, derecho a huelga o cantidad de huelga efectiva, uno no está mirando a la integralidad. Este es un debate que nosotros hicimos en nuestro país durante tres años, que en efecto, durante los últimos cuatro años, desde el año 2016, 17, 18, que es el indicador del que nos estamos refiriendo, ha permitido que la tasa de sindicalización aumente en Chile. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse, y por eso vuelvo al punto, ¿por qué estos datos se conocen ahora, justo previo al primero de mayo? Justo un dato tan preciso que tiene que ver con sindicalización. Y nosotros, con legítima inquietud, nos preguntamos ¿a quién beneficia que esta información se conozca? ¿Por qué hoy día, que estamos a puertas de conmemorar el primero de mayo, y donde nosotros, desde la CUT, hemos puesto un énfasis principal en el debate de la crisis de empleabilidad, hoy día el foco se pone y se entrega una información cejada de un informe que contiene ocho ámbitos, al menos, solo respecto de tasa de sindicalización, y haciendo un juicio que, además, yo al menos diría, hay que ser bien valiente para señalar, en un país como el nuestro, que una tasa de sindicalización del 20% es una tasa estancada y es un problema, cuando estamos hablando de que en Chile, cuando un trabajador habla de armar un sindicato en su empresa, es inmediatamente sujeto de despido. Entonces, en ese Chile que vive crisis de empleabilidad, en ese Chile donde estamos hablando de que en la región de Antofagasta hay un 10% de cesantía, en ese Chile donde en la región de Valparaíso hay un 8,2% de cesantía, en ese Chile donde la gente tiene temor a perder el empleo y donde hablar del sindicato es sinónimo de despido, en ese Chile, hoy día existe una tasa de sindicalización que puede ser del 20, 19, 18, que uno podría decir, mira, es poco, es harto, pero que claramente no es el tema principal del que deberíamos estar hablando como país, a portas, insisto, de la conmemoración del primero de mayo. Hago la pregunta, ¿a quién beneficia? Yo creo que estos son datos que lamentablemente hoy día y a quienes más benefician es a quienes quieren impulsar contrarreformas sindicales. ¿Gobierno deciríamos? Yo podría decir al gobierno o simplemente a aquellos que consideran que para... Porque mira, hoy día que Chile está viviendo la situación de empleabilidad que estamos viviendo, estos datos dramáticos que son los datos del INE, yo podrá... ¿Esos datos discutidos también? Yo podría no compartir plenamente esta información, pero lo cierto es que yo no puedo medir hasta hace tres años atrás o cuatro años atrás la cifra de cesantía en base al INE, que hoy día empezar a medirla con datos que estoy construyendo, sin una fuente clara, sin un catálogo de la información. ¿Lo que está haciendo el gobierno? Lo que está haciendo el ministro. Yo creo que el ministro en eso ha cometido un error garrafal. Que para contexto está usando datos administrativos de la superintendencia de pensiones. Que está usando datos administrativos de la superintendencia de pensiones, que en algunos momentos habla del seguro de cesantía y que por lo tanto relativizan el único indicador de continuidad que tenemos para medir la tasa de desempleo, que es el INE. Ahora, si yo miro esos datos y esas cifras, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que hay un promedio de cesantía al 29 de marzo del 2019 de un 6,7. Los datos de microdatos de la Universidad de Chile que se dieron a conocer en estos últimos días nos hablan de que tenemos un 7,3 o 7,6% de cesantía. Por el correspondiente del Gran Santiago, donde está el más del 40% de la población. Entonces uno dice... Que estarían dentro de la línea uno con otro. Estamos frente a los anuncios que nos ha hecho el propio presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Manuel Melero, señalando que potencialmente se van a perder más de 30.000 empleos en el comercio. Por esta revolución industrial 4.0, automatización... Si uno mira esos fenómenos, uno dice, bueno, en este escenario, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos enfrentar una política pro-empleo, sí. Pero es una política pro-empleo para más flexibilidad, trabajo con menos derecho, con menos salario, o es un debate donde tenemos que ponernos a discutir no solamente cómo crear empleo, sino que empleo con calidad. El tema de la flexibilidad laboral se ha venido escuchando muchísimo tiempo, desde distintos colores políticos. Siempre se ha hablado de la necesidad de la flexibilidad laboral, pero las formas son distintas. Ahora, en lo concreto, la flexibilidad laboral para usted es un trabajo de menor calidad, porque desde, por ejemplo, gremios, el gobierno se ha especificado de que mayor flexibilidad para los tiempos que vienen, cuando hay una automatización, cuando se está hablando de reconversión laboral, de capacitar a empleados que hacían una labor para hacer otra, es una buena alternativa, por ejemplo, también sumando lo que es el teletrabajo. Varias instancias que, de hecho, aquí en esta misma mesa hemos escuchado del ministro de Economía, el ministro del Trabajo y algunos gremios. Yo creo que acá lo importante para entender el contexto del debate es hacia dónde queremos apuntar. Aquí hay un debate que se está haciendo a nivel mundial. Este no es un debate de Chile. En el mundo, según el último informe de la OIT, en el marco de la Comisión Tripartita sobre el Futuro del Trabajo, se señalaba que hay más de 300 millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo que, pese a recibir salario, son pobres. Uno de los últimos informes de la OCDE nos dice que las clases medias se están empobreciendo, que eso está beneficiando a los sectores más acomodados y que eso está significando estancamiento en el crecimiento de los países. ¿Qué es ser clase media, según la OCDE? Significa ganar entre un 75% y un 200% del salario mediano. ¿Qué significa eso en Chile? Significa que en Chile el 50% de la población percibe ingresos menores a 380 mil pesos o hasta 380 mil pesos. Mediano no es el promedio. Exacto. ¿Con cuánto se supera la pobreza en Chile? Con 423 mil, casi 424 mil pesos. ¿Qué significa ser clase media con estos datos y con este parámetro de la OCDE? Percibir entre 280 mil pesos y 700 y fracción. Es decir, en Chile se determina que la clase media, según estos estándares OCDE, incluso percibe menos que el salario mínimo. Esa es la realidad de los trabajadores y es la realidad de los trabajadores, no solamente en Chile, sino que lamentablemente hoy día en el debate y en el contexto mundial. Yo puedo enfrentar esta realidad haciéndome cargo de esas cifras y por lo tanto entendiendo que el crecimiento tiene que tener un componente esencial en los salarios, en la mejor calidad de vida y en empleo que más allá. Porque el debate no es si tú tienes que estar en un espacio físico determinado o no. El debate es si la garantía de no estar en ese espacio físico determinado asegura que tú tengas condiciones laborales óptimas. Es decir, salarios dignos, seguridad y salud en el trabajo, protección, seguridad social. Es decir, ¿es posible hoy día con los debates que se están dando en nuestro país sobre proyectos como el Estatuto del Estudiante Joven, en el proyecto de teletrabajo, asegurar aquello? Nuestro juicio es que no. Y es por eso que miramos con mucha suspicacia el debate que probablemente se va a venir en las próximas semanas cuando el gobierno anuncie el proyecto de adaptabilidad o de flexibilidad laboral. Que está dentro de la modificación laboral que se presenta de hecho el día jueves. La modificación laboral y adaptabilidad. La CUT ha sido crítica de la adaptabilidad. No ha sido la inclusión porque obviamente yo creo que es un tema que hay bastante consenso. Lo que pasa es que claro, el debate es, tú con un proyecto como el Estatuto del Estudiante Joven que dividía en más de dos tiempos la jornada, que permitía que no se le pagara seguridad social a esos trabajadores, ¿tú fortaleces un puesto de trabajo o lo precarizas? Con esa propuesta que se estaba haciendo, se precariza. La primera era que genera empleo, que le permita a los jóvenes que quieren trabajar trabajar porque están limitados por las exigencias. Sí, la gran pregunta ahí es que si tú eres un estudiante joven, ¿tú vas a estar toda la vida trabajando en un área de servicio y de comercio o tu expectativa es rotar? ¿Qué le sirve a la empresa? Que tú rotes. Pero mañana ese puesto de trabajo que hoy ocupaba un estudiante, probablemente lo va a tener que ocupar un trabajador o trabajadora vulnerable. ¿Y cuál es el riesgo de que nosotros no enfrentemos el debate de fondo sobre la crisis de empleabilidad? Que mañana, sobre el texto de que tú tengas empleo, te pueden decir, bueno, o usted tiene empleo en las condiciones que yo le estoy diciendo, es decir, sin protección, mucho más vulnerable, o se queda sin nada. Pero en ese punto, con ese contexto, es que quiero ir al avance que también va a ser discutido con todos los temas que estamos conversando. ¿Qué pasa cuando ese puesto de trabajo, esa función, puede desaparecer? Estamos hablando de automatización, de comercio digital, de distintos elementos que están puestos en la mesa. Yo sé que la CUDE, de hecho, ha tenido reuniones con la Cámara Nacional de Comercio, con otros organismos para ver de alguna manera, porque esto nos afecta a todos, cómo se puede trabajar en base a eso. Y cómo eso también puede ser un punto, un insumo para estos proyectos que está planteando el gobierno. Y si los tiene, porque en una de esas, desde el gobierno se ha dicho, están considerados. A CUDE, entiendo que no. Es que yo creo que, insisto, acá el problema, primero, acá no vamos a tener solo automatización. Aquí, el peor de los escenarios señala que se van a perder casi el 50% de los puestos de trabajo que actualmente conocemos. Escenarios mucho más aterrizados, diría yo, nos están hablando de que así como se van a terminar estos empleos, se van a crear puestos de empleo nuevos. Por lo tanto, creer que un sistema que se sostiene sobre la base de la demanda y el consumo puede automatizarlo todo, eso es una política de chantaje. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que cuando alguien a mí me dice que todos estos cambios tenemos que hacerlo, ya hay que aceptar precarización, ya hay que aceptar peores salarios, ya hay que aceptar malas condiciones laborales, porque si no mañana te va a reemplazar un robot, lo que te están diciendo detrás de eso es una política de chantaje. ¿Una política del miedo en ese caso? Exacto, no estamos haciendo un debate real. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Puestos de trabajo que se están perdiendo en algunos sectores y en un asomo de automatización. Cuando se cierran algunas empresas en nuestro país, cuando se va Merckx, no se va por un problema de automatización, es porque hoy día le era más caro producir en Chile que seguir produciendo afuera. Pero también tenía otro problema. En el caso de una transnacional. También tenía un problema que era de los trabajadores. De alguna manera los sindicatos estaban apretando el cuello. Eso fue lo que dijo Merckx, por favor, lo que ellos decían su piloto. Pero no lo dijo la directiva de Merckx, eso lo dijo un ex ejecutivo de Merckx. El dato concreto de la empresa es que no era... No, yo creo que en esto hay que ser súper riguroso. El dato nunca fue ahí y la información oficial de la empresa nunca fue ahí, que es distinto que un ex ejecutivo haya hablado. El dato nunca fue que fuera responsabilidad de la empresa. En el caso del cierre de Empresa Pasta Suazo, en el caso del cierre de la planta de Llanza, en el caso de la filial, una de las plantas de Unilever hace poquitos meses, de hecho, entre el 1 y 2 de enero de este año, el debate sobre los puestos de trabajo que se pidieron en Guante, Gacel, Albano, no son debates que tengan que ver, primero, ni con estos sindicatos satánicos que estaban quebrando las empresas, que esa cuestión yo la quiero dejar súper clara porque aquí se hace uso y abuso de una caricatura sobre el rol sindical en tiempos en que incluso la conflictividad en las huelgas ha ido bajando y en segundo lugar, eso no tiene que ver con que se hayan automatizado puestos de trabajo, eso tiene que ver con un modelo de desarrollo que favorece la inversión y la exportación que permite o le da más soporte a las grandes empresas y que a la industria nacional la agota, la agobia, la presiona. Entonces, yo tengo la impresión ahí, porque quiero cerrar este punto que me parece súper relevante, ahí de lo que tenemos que hacernos cargo no es solamente de un debate respecto de condiciones laborales que sin duda que es trascendental cuáles son los nuevos desafíos del futuro del trabajo, cómo lo vamos a hacer con las energías verdes y todo aquello que está en el centro del debate mundial, sino que también tenemos que hacernos cargo del debate de un modelo de desarrollo y de una política de Estado que no le permite competir en igualdad de condiciones a una industria nacional que está ahogada frente a la gran industria extranjera y a las multinacionales. Yo creo que ahí hay un punto que tenemos que abordar mucho más seriamente y que me parece que es mucho más relevante que solo poner el foco en la automatización porque insisto, aquí hay puestos de trabajo que se están perdiendo hoy día y donde no hay automatización mediante hay otros donde sí, evidentemente y de eso tenemos que hacernos cargo pero no a costa de la precarización de los trabajadores porque hoy día ya las familias viven con un 73% de deuda. Bueno, Marfíguer, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos este primero de mayo en Plaza Italia a partir de las 10 de la mañana y ojalá que también podamos hacer conciencia de estos grandes temas porque el problema no es ser sindicalizado o no, el problema es que se valore y se dignifique el rol de los trabajadores lamentablemente en nuestro país todavía estamos lejos de eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.